... Mañana se someterá a la consideración de un pleno extraordinario la aprobación o no de la cuenta general 2016 del Ayuntamiento de Linares. Os anunciamos ya que desde el Partido Popular votaremos en contra del resultado de esas cuentas, entre otras cosas porque son un fiel reflejo de la nefasta, pésima gestión del concejal de Hacienda, el señor Moya, del que fue concejal de Hacienda y sempiterno alcalde en funciones. Y vamos a votar en contra de la cuenta general 2016 esencialmente por siete importantes y poderosas razones. En primer lugar, porque entendemos que ejecutar algo tan importante para una ciudad como Linares, que es el capítulo de inversiones, en tan solo un 48% es vergonzoso. Es hasta ridículo dar estas cifras. Cuando presentaba el señor Moya sus presupuestos en 2016, se vanagoría, entre otras cosas, de que era un presupuesto inversor. Y realmente lo que era era un presupuesto, y lo decíamos ya en aquel año, de encefalograma plano y de tipo cangrejo, porque suponía un retroceso, dar un paso hacia atrás en algo tan esencial e importante como son las inversiones, dejándolas tan solo en dos millones de euros. Pues bien, pasa el tiempo, y de esa cifra ridícula de dos millones de euros en que nos presentaban el presupuesto del 2016, se ha ejecutado tan solo un 48%. Linares, el ayuntamiento, se ha gastado en inversiones 900.000 euros. Algo que, como digo, nos parece vergonzoso para una ciudad que lo necesita tanto. En segundo lugar, votamos que no, porque del resultado de esas cuentas se desprende que el periodo medio de pago a proveedores legalmente establecido en un máximo de 30 días es superado con creces. Queda fijado en un promedio anual de 98,16 días, lo que se tarda o lo que tardó el ayuntamiento en el año 2016 en pagar a sus proveedores. Votamos desde el Partido Popular que no a las cuentas del año 2016, porque vuelven a presentar como año tras año un remanente de tesorería negativo cifrado en menos 3,6 millones de euros. Votamos que no, porque vuelven a presentar estas cuentas un resultado negativo en lo que a la deuda viva se refiere. Alcanza la deuda que mantiene el ayuntamiento la cifra de 25 millones de euros. Todas estas cifras que arrojan saldos negativos, sin duda van a influir en un futuro y están influyendo ya, de hecho, en los presupuestos y en las cuentas que se van a dar año tras año. Pero vamos a votar también que no, porque a la gestión de algunos servicios municipales, aún a día de hoy, dejan mucho que desear. Vamos a destacar en concreto dos servicios. Por un lado, el cementerio y por otro lado, la piscina cubierta municipal. No es de recibo que una empresa a la que se encomienda la gestión del cementerio, la empresa Cementerio Parque, no haya presentado sus cuentas ante el Ayuntamiento de Linares, siendo este el accionista y socio mayoritario de las mismas. No es de recibo que las cuentas del 2016 hayan sido sometidas, las de la empresa que gestiona el cementerio, hayan sido sometidas a fiscalización por parte del interventor. Y no es de recibo que esas cuentas, aún a día de hoy, no están terminadas, no están aprobadas, pero sí nos adelanta el Departamento de Intervención, que va a presentar, en su momento, a partir de septiembre, cuando tenga ya terminado el informe sobre el control financiero del cementerio, que va a presentar diversas objeciones, porque entiende que hay facturas que no están debidamente justificadas. Y nos adelanta también que, durante el ejercicio 2016, el importe que el cementerio o la empresa adeuda al Ayuntamiento de Linares es de 200.000 euros. En cuanto a Alinagua, también ha sido sometida a fiscalización por parte del Departamento de Intervención, fiscalización que ya fue presentada en su momento en Comisión de Hacienda. Y de ello queremos destacar el servicio deficitario de la gestión de la piscina cubierta municipal, que año tras año viene presentando un déficit de 300.000 euros. Para ser exactos, durante el ejercicio 2013 al 2016 ha alcanzado la cifra de 1.200.000 euros, el déficit que presenta la gestión de la piscina cubierta municipal y que el Ayuntamiento, en definitiva, el bolsillo de todos los linarenses, va a tener que pagar de sus impuestos. Votamos también que no a la cuenta general 2016, porque arroja una cifra que para nosotros, para el Partido Popular, también es alarmante. Y es que las obligaciones pendientes de pago al 31 de diciembre del 2016 se acercan a la cantidad de 3 millones y medio de euros. Entre ellos se encuentra contabilizado el 1.200.000 de la piscina cubierta municipal. Pero lo más grave, pero lo más gordo, pero el colmo de los colmos, no es solo eso, sino las facturas que están, de alguna forma, controladas o fiscalizadas por el Departamento de Intervención, sino que lo grave y lo que nos lleva hoy a denunciar públicamente la situación de descontrol y despilfarro por parte de la gestión del señor Moya como concejal de Hacienda, y qué casualidad, qué casualidad que precisamente, en el momento en que es cesado o destituido por el alcalde como concejal de Hacienda, si no recuerdo mal, en febrero, enero, a primeros de este año, 2018, empiezan a salir de los cajones del señor Moya facturas que no se conocían a su existencia, facturas que no estaban contabilizadas y sentencias condenatorias que tampoco conocían ni la oposición ni los ciudadanos de Linares. Facturas, ya lo visteis hace poco, en un pleno ordinario, como salieron a relucir, que el propio ayuntamiento tuvo que sufrir el corte del suministro de energía eléctrica en varias dependencias municipales, y eso porque en el año 2015 aparecen en el cajón del señor Moya facturas por importe superior a 300.000 euros, facturas sin pagar. En el año 2015, en el año 2016, continuaban sin pagar y continúan hoy sin pagar. A ello hemos de sumar también que en el 2016 aparece nuevamente de ese baúl de la sorpresa del señor Moya de ese cajón de las facturas, aparecen facturas de telefonía móvil impagadas del año 2016. De enero a diciembre del 2016, cerca de 90.000 euros impagados en concepto de consumo de telefonía. Y aparecen también una retaíla de sentencias, sentencias que condenan a este ayuntamiento y en definitiva al bolsillo de todos los ciudadanos de Linares a pagar la cantidad de 20 millones de euros aproximadamente. Pero esto no lo digo yo. Llevamos diciéndolo tiempo. No lo digo yo solo, ni lo dice el Partido Popular de Linares, ni me lo invento. Lo dice en esta ocasión el informe del interventor, de intervención, en una memoria que acompaña a la aprobación de las cuentas generales que va a ser sometida mañana a la consideración del Pleno. En esta memoria explicativa en su página 14 dice literalmente el Departamento de Intervención que existe riesgo financiero notable como consecuencia de diversas sentencias condenatorias al pago de cuantías muy, muy relevantes. Sentencias, unas por expropiaciones y otras por contratación de servicios sin control ni procedimiento alguno entre otros defensa jurídica. Estas cuantías que se deben, que se adeudan y que se han escapado del control del Departamento de Intervención que he reconocido aquí en esta memoria explicativa que no se lo inventa el Partido Popular de Linares. Esas cuantías como digo se van a acercar a la friolera de los 20 millones de euros y eso nos va a afectar muy mucho al bolsillo de los linarenses y a los presupuestos que cada año tengamos que hacer como administración pública. Sin duda cuanto mayor sea la deuda menor van a ser las inversiones de peor manera se van a poder atender los servicios públicos municipales y tendremos tendremos en mayo del 2019 quien gobierne esta ciudad que espero que por el bien de Linares sea el Partido Popular y que Linares cuente con una alcaldesa espero que confíe el pueblo de Linares en la gestión del Partido Popular y a eso hemos de añadir otra consideración otra variable importante y que tiene en cuenta también el departamento de intervención y es que si a ello unimos ese despifarro ese descontrol en el gasto unimos la bajísima recaudación de los propios impuestos si un presupuesto contempla la posibilidad de recaudar 22 millones de euros en 2016 y se conforma con recaudar 3-4 millones porque deja un 65% sin recaudar o sea 17 millones de euros pendientes de recaudación si ambas variables se unen como dice la memoria explicativa del departamento de intervención en su página 16 a la vista de ambos análisis y a presupuestos cerrados se está condicionando el equilibrio financiero de las cuentas municipales todos recordaréis como año tras año el señor Moya en su presupuesto de 2016 yo hablo del último periodo corporativo en su presupuesto del 2016 2017 y 2018 aquí aquí están los los artículos de presa venía sistemáticamente calificando sus cuentas y sus presupuestos como cuentas equilibradas y reales como proyecto socialista real y equilibrado en 2017 como un presupuesto equilibrado en 2017 y como presupuesto real y equilibrado en 2018 pues a la vista de todo ello que además está avalado por este informe de intervención en el que dicen que ese equilibrio financiero está en notable y grave riesgo no me queda más que preguntarle al señor Moya dónde está su equilibrio señor Moya dónde están esas cuentas reales ajustadas y equilibradas y me atrevo también a preguntarle señor Moya si van a salir más facturas y más sentencias condenatorias al pago de cuantías de su cajón de las facturas y por todo ello no me queda otra que someter una última conclusión o valoración tras el análisis pormenorizado de esas cifras que arrojan la cuenta general de 2016 y el análisis de las consideraciones más importantes a destacar de esa memoria explicativa de decir y calificar la gestión del señor Moya como concejal de Hacienda una gestión nefasta para la ciudad de Linares pésima para los bolsillos de los ciudadanos linarenses de control de descontrol y despilfarro total en el gasto porque no se conocían y se están conociendo ahora esas facturas que han salido de forma sorprendente del cajón de las facturas del señor Moya y decir también como lo decíamos en su momento en el año 2016 en el 2017 y en el 2018 que los presupuestos que nos presentaba el señor Moya arrojaban cifras maquilladas cifras que no eran ciertas y el tiempo ha venido a darnos la razón pero no al Partido Popular de Linares porque lo dice o se lo inventa sino basado y avalado por una memoria de intervención municipal hombre por parte del Partido Popular ya lo ha anunciado que no es una ni dos sino siete hasta las razones que nos llevan a votar en contra de las cuentas hemos visto como año tras año el resto de la oposición si me puedo equivocar algún partido creo que se actuó pero han aprobado normalmente las cuentas se vería en una situación difícil y complicada el equipo de gobierno pues llamarlo de alguna manera si no finalmente no se aprueban las cuentas del año 2016 el resto de fuerzas políticas desconozco cuál va a ser su postura si puedo adelantar que el Partido Popular va a votar en contra del resultado de estas cuentas ¿son las comprobadas del 2016? sí o sea vamos con muchísimo retraso con muchísimo se tenían que aprobar antes del 15 de marzo del año del ejercicio siguiente del 2017 el 15 de marzo el 1 de junio no te puedo decir exactamente pero al año siguiente seguro o sea que ya vamos con un año de retraso y no solo por las cuentas públicas del ayuntamiento os he comentado o he querido destacar el tema de las cuentas del cementerio porque nunca se han sometido a la consideración del pleno hemos tenido un desconocimiento total y absoluto y por fin ahora tras ese informe esa fiscalización interna se van a conocer las cuentas del 2016